Señoras y señores, Guillermo Moreno está en una situación cada vez más complicada. Él pasó de la transparencia a la intransigencia. Y esa tesitura de Guillermo Moreno lo pone no solamente a él, sino al presidente, lo pone en aprietos en esta recta final de la campaña congresual y presidencial. Ustedes recordarán, para poner un poquito de contexto, la forma en que Guillermo salió, o sea, salió o no, José Horacio, que Maracayo defiende mucho, de cómo se apartó de Guillermo Moreno. Y es que en ese partido, Guillermo, que trascendentalmente, que históricamente, que toda su vida pública, la ha construido sobre la base de cuestionar a todo el que maneja fondos públicos, exigiendo transparencia, insinuando dolo, de alguna manera, sin ninguna evidencia, autoproclamándose como el más serio, ¿verdad?, y el más transparente. Entonces, cuando José Horacio le exige, pero míreme, usted con los recursos del partido Alianza País, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, transparente. Entonces, ahí empezamos a ver los vestigios de incomodidad de Guillermo cada vez que se le cuestiona a él, en ese sentido, diciendo, ¿cómo tú me cuestionas a mí? Yo soy el hombre más transparente y más serio. Pero nunca rindió un informe del partido. Tanto así que José Horacio lo que hizo fue que se apartó de ese partido. Ahí empezamos a ver a un Guillermo Moreno, intransigente, cuando se le cuestiona a él. Entonces, de allá para acá, él siguió cuestionando todo el mundo, cuestionando, cuestionando, cuestionando el uso de los recursos. Ahora vemos a Guillermo Moreno, en lugar de estar en la escena del frente criticando a los que manejan fondos públicos, aliado al gobierno, y es el candidato del gobierno. Entonces, la diferencia que yo veo, que en la campaña, cuando él aspiraba a presidente, eran muy modestas, porque ciertamente Alianza País nunca ha manejado el gran presupuesto. Pero ahora, en su candidatura a senador, pareciera una candidatura presidencial. Y en cada evento, Guillermo Vázquez, no está acostumbrado a ese tipo de eventos, porque, repito, él no manejaba ese flujo de recursos, ni mucho menos esa cantidad de personas, se ve un despilfarro grosero de recursos. Y entonces, un periodista le pregunta, Guillermo, ¿cuál es su opinión hoy, verdad, a la sazón de que usted siempre ha cuestionado este tipo de actividades, este tipo de manifestaciones, de despilfarro de recursos y de dinero, en activismo político? Yo quiero que ustedes lo vean, le traje el cortecito, de cómo responde Guillermo Moreno al cuestionamiento del periodista. Sigo criticando, por Dios, es lo que te estoy señalando. Estoy criticando que se utilice ahora, si lo que hay que hacer es presentar las pruebas de esa denuncia, de cualquier denuncia que haya. Pero yo sigo sosteniendo y defendiendo y señalando que no se deben utilizar recursos públicos. Ahora, tú has visto, ¿sabes de algunos recursos públicos que se hayan utilizado en otro lugar o en este lugar? Entonces, ahí, ustedes pudieron escuchar a Moreno cómo reacciona, airado, ¿no? Se le vio la venida. Y no es la primera vez, repito. Se mostró incómodo con Jesús Horacio cuando lo cuestionó en aquel momento. Eso pasó desapercibido, pero quizá, bueno, se sintió ofendido Moreno cuando lo cuestionaron del uso de los recursos en ese momento. Sin embargo, lo volvimos a ver en el debate de Ángel contra Omar Fernández cuando Omar le dijo, yo sabía que me iba a mencionar a mi padre. Ahí vimos también a un Irmo Moreno enojado. Yo me puse, que no soy psicólogo, ¿no?, a indagar, ¿verdad? Entonces, dice aquí la ciencia que la reacción de Moreno ante estos cuestionamientos, ¿verdad?, se configura a lo que se denomina en psicología a una explosión, déjame ver, espérate que lo tenía aquí, déjalo aquí, trastorno explosivo intermitente, se llama en psicología. Eso es cuando una persona, ¿verdad?, asume una postura o un discurso o un trabajo o una función con la cual no se siente cómodo, ¿verdad?, y la manifestación psicológica para despreciar eso es con explosiones aleatorias, ¿no?, intermitentes de ira. O sea, que eso explica la ira de Guillermo Moreno cuando se le escoltió, que nunca dio un informe de los usos de los recursos de la Alianza País, la ira de Guillermo cuando se le dijo, ahí viene usted otra vez con la misma cantarita de mis padres, cuando usted debió inscribirse en el debate presidencial y no en el de senatorial, y lo vemos otra vez ahora cuando se le cuestiona de los usos de los recursos en pro o, ¿verdad?, o en favor de su campaña a la senaduría, cuando él cuestionaba eso mismo, sin ninguna evidencia, cuando se lo cuestionen a él, se expresa airado. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de esto? Porque es evidente que Guillermo Moreno está siendo cargado, ¿no?, por la estructura del partido de gobierno y por los funcionarios específicamente, no solamente dirigentes, sino funcionarios del gobierno. El gran problema es que esta reacción psicológica, de alguna manera, de Guillermo Moreno, de rechazo hacia él mismo, porque entonces él se ha montado en algo que él ha criticado toda su vida, es difícil, yo lo entiendo, que tenga estos arrebatos psicológicos con relación a eso, pero eso le causa un problema al presidente en la recta final. Estamos a días de las elecciones presidenciales y congresuales, donde el presidente de la república y su equipo estratégico y político está enfocado, ¿no?, ya en este tramo, en la logística, la logística, en la movilización, en consumar lo trabajado hasta ahora. Y cuando faltan dos días, Guillermo Moreno hace esto, y explotan en contra de la prensa, poniendo un segmento de poder, posiblemente en su contra, del gobierno y del partido, avizorando lo que viene, esa persona está impulsivamente explotando en contra de esa posición que está llevando en campaña. Cuando pase la campaña, ¿qué va a hacer? Desatarse, porque ya no va a tener o no va a necesitar el comedimiento del favor del partido de gobierno ni del favor de la ciudadanía para que le voten de los PRMistas. Después que él pase este tramo, 19-20, gane o pierda, ya él vuelve fácilmente a su posición anterior, al Guillermo de antes, al impoluto, al que cuestiona todo, y que no está mal, y que es todo el que maneja fondo público, posiblemente sea corrupto. Entonces, en esta situación, en esta tesitura, le complica el asunto al presidente, porque el presidente, en vez de dedicarse al 100% ahora a recoger su voto, a gerenciar sus votos, ¿verdad?, y a diversificarse con los demás candidatos, lo obliga a centrarse en la capital, a centrarse en Guillermo, para que no se alineen esos cañones que él está provocando con estas reacciones. ¿Ustedes me entienden? Entonces, el presidente ahora y su equipo de campaña tiene que modificar las rutas críticas que iban a movilizarse o que iban a tomar en estos últimos días para recoger todas estas cosas que está dejando Guillermo Moreno en el camino a propósito de que él no está cómodo en la posición que está tomando oficialista cuando él ha sido naturalmente un contestatario, un contrario, vamos, un opositor del gobierno. Pero esa conducta de Guillermo Moreno, lo que él es lo que está haciendo es copiando a su padre, copiando a Luis Abinader, esas reacciones de cuando, ah, pero usted dijo esto y ahora, y reacciona de la forma en que tú lo has descrito, Luis Abinader, desde el primer día que tomó la presidencia. Sí, pero el jefe, al jefe se la aguanta, no a un subalterno. O sea, al jefe entiende, a mí me hay que aguantarme mis rabietas. Ahora, yo no tengo que aguantarle las rabietas a usted, y usted se me lia a mí, porque, por ejemplo, el presidente hace una rabieta, y se le complica, y se le complica el trabajo del equipo electoral y estratégico, político, y de comunicación política, se le complica, pero tienen que resolverlo. Está todo bien porque fue el presidente que hizo la rabieta. Pero cuando ese equipo tiene que soltar la agenda presidencial para recoger los daños que cause una rabieta de un subalterno, de un aliado, un tipo que tiene que, o sea, un tipo que lo están cargando, que lo está cargando el partido entero, que lo está cargando la dirigencia, que lo está cargando el gobierno, que lo está cargando el presidente, y en vez de sentarse tranquilo y tomarse un chocolate para que lo terminen de cargar, se pone a estar mandolíos para que sea más pesada la carga. O sea, eso es contraproducente para él y para el presidente, porque no solamente el hecho del presidente tenga que cargarlo y arreglar todos esos destrozos que esté cometiendo, sino ahora, a siete días, cinco días, o sea, a par de días, cuando el presidente lo que está ahora enfocado, bueno, esta parte del proceso ya está cubierta, cotejando, esto lo hicimos, esto lo hicimos, vamos a esto. No, espérate, que Guillermo hizo un niño, para atrás, ¿qué fue lo que se oye? Mira esto, no habló mal a este periodista que de este medio, ya fulano está enojado, vamos a recoger eso, un destrozo que hizo este hombre, no, presidente, y los que tenían dudas, todavía al final, que estaban, y que ya tranquilos, vamos a apoyarlo, porque aunque él no importa, lo importante es el partido, y el partido decidió que él sea candidato, y él perder una derrota del partido, la dirigente, tenemos que asumarlo, asumirlo, aunque no nos guste. Esa persona que ya estaba convencida, que son los que estaban todavía negados con Guillermo, ven este tipo, ¿ustedes ven? Yo tenía razón, hay que volver a darle su patillita de tranquicitolina a ese dirigente, para que absorba y asuma otra vez a Guillermo, pese a todos los desplantes, pese a toda la reabierta de Guillermo, pese a todos los indicios, de que no es un aliado, ni siquiera coyuntural, ni siquiera coyuntural es aliado del gobierno, ni del partido de gobierno, es un tipo que no es dirigente, no es amigo de esa dirigencia, que las veces que he hablado de cada uno de ellos, es en contra, incluyendo el presidente Luis Abinader, y ahora, contrariándose él mismo, y estos vestigios psicológicos, de esas expresiones que está teniendo ahora, son evidencias de que él está contrariado, de que tenga una posición que no es cómoda para él, porque no es natural, no es orgánica, y esa dirigencia no está bien, está diciendo, bueno, estamos limando cuchillos, para nuestra propia carganta. Bueno, yo creo que Guillermo Moreno, está bien feo, bien feo para la foto, y sabes que tú dijiste algo Mario, que me puso a pensar en un incidente anterior, en el pasado, ya no tan reciente, estoy hablando del primer gobierno de Leonel Fernández, eso que tú decías de que, y también Maracayo, de que él lo que ha asumido es la personalidad de su jefe, actual, que es Luisa Binader, yo recuerdo, que había el primer ministro de las Fuerzas Armadas de Leonel, apellido creo que Bautista, o Rojas, no recuerdo bien, no recuerdo bien, él fue involucrado, en el caso de la desaparición, y la ejecución, del periodista Narcisaso, y él airado, enojado, exigió a todo el mundo, que le respetase su honor, y emplazó prácticamente al presidente Leonel Fernández, a que lo defendiera, que hizo el presidente Leonel Fernández, menos 24 horas, cancelado, cancelado, porque el presidente Leonel Fernández dijo, pero, si él, me emplaza, y yo soy el presidente, pues entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Sí, yo recuerdo, ¿tú te acuerdas? El presidente lo dijo, el presidente lo dijo, y él dijo, no, él dice, no, lo que pasa es que, si él, y tú sabes que fue lo que pasó ahí, que ese señor, ese general, se vio, eh, con todo el poder del mundo, porque el presidente Leonel Fernández, había llegado al poder, en una alianza, donde digamos fue, nada, Balaguer se lo tiró al hombro, Juan Bautista Rojas Tabar, exacto, Rojas, yo sé que era Rojas, Juan Bautista Rojas Tabar, exacto, y se lo puso al hombro, Balaguer, a Leonel Fernández, y al PLD, para lograr el poder, y verdad, y así derrotar a José Francisco Peña Gómez, entonces, lo que está haciendo Luis Abinader, con Guillermo Moreno, se lo está poniendo en el hombro, y esta malcriadeza, que ha hecho Guillermo Moreno, que ha demostrado quién es, pues me recuerda mucho, a ese incidente, yo, les voy a decir la verdad, el señor Guillermo Moreno, tiene una tendencia despótica, sí, una tendencia despótica, no es que Mario, se va, no es que él, no es que él, no es que él nos identifica, con él, con el PRM, es que no se identifica, con nadie más, que con él mismo, está el incidente, con José Horacio, y con Opción Democrática, cometieron el error, de fundirse, con Alianza País, un país, en un partido, de un Napoleón, se hace, lo que él diga, es un emperador, y que lo espere, el gobierno, yo estoy casi pensando, como don Julio Jacín, cuando estuvo aquí con nosotros, de que, muy probablemente, él gane, la senaduría, porque un presidente, cuando asume, ese tipo de cosas, no pierde, cuando se tiene, un candidato encima, difícil, es muy difícil, que pierda, muy difícil, no es imposible, pero, que espere, este gobierno, a su principal, opositor, que va a ser, Guillermo Moreno, porque cuando Guillermo Moreno, llegue ahí, a la senaduría, y vea, cualquier atisbo, de descontento, social, con el gobierno, con un segundo gobierno, de Luis Abinader, que va a venir, señores, que va a venir, ese descontento, usted verá, como, ese hombre, le va a dar, un zarpazo, al mismo gobierno, que lo llevó la senaduría, espérelo, espérelo, este es, yo no espero, yo no espero tanto, yo no espero tanto, yo creo que, mira, tú lo vas a ver, yo creo que Guillermo Moreno, porque mal agradecido, mal agradecido es, lo ha demostrado, mal agradecido, mal agradecido es, porque tú dices, que mal agradecido, vamos a ver, quién lo llevó, quién lo llevó, al, 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 al Ministerio Público, quién es que lo, quien empieza a dar una carrera, en el tren público, Joaquín Balaguer, sí, así es, y qué hizo con Joaquín Balaguer, en el año 1997, sí, lo citó, por el caso Orlando Martínez, inclusive lo empleó primero, lo empleó, en el, la constructivología jurídica, y es quien lo recomiende, cierto, lo recomienda, lo recomienda para allá, para el Ministerio Público, mira, y al, al gobierno de Leonel Fernández, mire, este hombre, tiene trayectoria, y como fue un año en el 96, Leonel lo complace, y de qué manera, lo hace, procurador fiscal del distrito, no fue de él, que lo puso un calentón, yo, yo te estoy diciendo, que a Perísimo, uff, que hubieran sometido a Joaquín Balaguer, hubieran contado a Perísimo, genial, pero, es un mal agradecido, la verdad, es que, es un mal agradecido, si vamos a la, verdad, a la, a la, a la trayectoria, a eso, ¿no? Y después lo que hizo con Leonel, y después lo que hizo con Leonel, señores, me están convenciendo, me están convenciendo, por Guillermo, dale, por Guillermo, si fue mal agradecido con Balaguer, si fue mal agradecido con Leonel, y que se ha mal agradecido, y va a explotar dentro del gobierno, del PRM, si gana el PRM, excelente, a votar todos por Guillermo Moreno, ¿para qué? ¿para qué? Por otro, por otro, por otro que va a ser peor, no, pero, porque, oye, si estos son malos, porque todos son malos, él va a ser peor, Maracayo, ese, él es, él es, él tiene una predestinación, el Joker, pero se va a llevar, según el análisis de ustedes, se va a llevar por medio, al PRM, a Binader, no, el país, hermano, lo que bajó del país, lo que está jugando, un anal, como una, a la narquía total, jugando con una narquía, ahí, el Joker, el Joker, el Joker, el Joker ahora, ay Dios mío, vámonos, pues ya, pues me voy, esta es la Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita, y darle a me gusta, para seguir creciendo, y darle a mi gusto, a mi gusto, el Joker, el Joker, la y darle a mi gusto,